Muchas personas esperando, esperando a rendir homenaje al príncipe de la canción, José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez. Insólito, reportera confundió a José José con José Alfredo Jiménez. En esta vida todo es momentáneo, que hay errores, hay victorias, pero siempre hay que salir adelante. En un video previo al homenaje preparado para el príncipe de la canción en la Ciudad de México, una comunicadora de nombre Marta Solís se equivocó con el nombre del recién fallecido y mencionó en su lugar al intérprete de Tesol de la Rienda. Hola, ¿qué tal amigos de SDP Noticias? Yo soy Marta Solís y me encuentro en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México, donde ya hay muchas personas esperando, esperando a rendir homenaje al príncipe de la canción, José Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez. Así es como rendimos homenaje a José Alfredo Jiménez, desde el Palacio de Bellas Artes, desde la Basílica de Guadalupe y desde la Colonia Clavería, que fue su colonia también. Muchas gracias. Como era de esperarse, las redes sociales no la perdonaron y rápidamente se hizo viral la transmisión que realizaba desde el Palacio de Bellas Artes, evento al que acudieron miles de fanáticos del cantante y varios medios de comunicación. Recordemos que las cenizas de José Rómulo Sosa Ortiz llegaron a México este miércoles y de ahí se trasladaron hasta Bellas Artes, después fueron llevadas a la Basílica de Guadalupe y finalmente fueron sepultadas en el Panteón Francés. Tras su error, Celis realizó una nueva transmisión en donde ofreció una disculpa y entrevistó brevemente a un ingeniero técnico que acompañó a José José durante sus últimos 15 años de carrera. De acuerdo a la prensa mexicana, el video originalmente se publicó en Twitter donde los usuarios de las redes sociales comenzaron a burlar a Marta Solís, quien ya le ha dado la vuelta a las plataformas de internet por su pequeño error, el cual también causó indignación entre la familia del ídolo mexicano. Soy Marta Solís y solo quiero decirles que el día de ayer sí, me ganaron los nervios, las emociones y que sí, fue un error que cometí, ofrecí y ofrezco disculpas el día de hoy públicamente, pero quiero decirles también que eso no define ni mi trayectoria, ni mi carrera, ni mi profesionalismo. Para aquellas personas que intentaron atacar no solo mi trabajo, sino a mi persona, quiero decirles que rechazo completamente sus comentarios negativos y para aquellos que me conocen, quiero invitarlos y aprovechar para que conozcan un poco más de mi trayectoria periodística en estos años donde he estado intentando ayudar a las personas en situación de calle en la Ciudad de México y ojalá que todos podamos alzar la voz a proyectos que realmente valen la pena y a temas más importantes. Muchas gracias, solo me queda decirles que en esta vida todo es momentáneo, que hay errores, hay victorias, pero siempre hay que salir adelante. Muchas gracias. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. ¡Gracias!